Y refrescándonos un poquito, eh, Selva, que al ser negrita, pues se acalora antes y así se queda bien fresquita y le encanta. A que sí, Selveta. Uy, qué gustito, eh. Bueno. Ya no eres paralítica, pero bueno. Se puede bañar si quiere. Le tiene como miedo ahí, eh. Y el guillo también. ¿A ti? Al agua. Ya al Willy no le gusta el agua. No, de pequeñito ya lo vimos. Willy, te quedas fresquito, eh. Sí, ya está. Muy bien. Hola. Muy bien. Sí, ya está.